¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a tirar yo y evidentemente el bando que comienza es el bando de los monstruos. Vale, a lo que se lea a la música, ¿no? Al mirar el mensaje te pone ópera gamorreana a capela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disco de oro, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto de aquí que veis, todos los años, Rassilon se encontraba tan plácida y tan tranquilamente cuando un ejército de criaturas gélidas, gigantes del frío, dragones del Hellfros, mamuchelados, vampiros de frío, que se llaman así porque se alimentan en vez de chupar sangre, se alimentan del calor de sus enemigos, pues bajaron desde aquí una estrada amarilla. Le pones un 2 y te sumará 2 a tu siguiente tirada, que es lo que te sumará. Si quieras notar normal, te lo sumarán. Muy bien. La altura te permite ver... Perdón. Te permite ver... El paisaje desolado. Observas esa charca que habías visto. Cerca. Cuando se comienzan a formar las calles de hormigón, las antiguas calles de hormigón, ves algo que te llama la atención. Una especie de cíntro de verdusco, de tela o goma, de verdusco oscuro, en el cual hay... Ningún romanticismo. Vamos, soy la persona menos romántica que te puedas echar a la cara. Como tú, ya sabes. Empieza a humear por una lista de papeles y dice, bueno, fontanería, otros 400, los muretes, otros 500, la escalera queda arriba, tiene un par de peldaños rotos... Y, por cierto, instalación telefónica querrás poner, ¿no? Eh... Pues... No tengo mucha intención de la reformarla. Además, pues la que tiene ya funciona. En caso a que ya me ha sorprendido, pues... ¿Cómo que la que tiene ya funciona, Eduardo? Eduardo. Sí, sí. Ayer estuve allí y para 5 minutos que estuve allí me llamaron dos veces de no sé qué encuesta de teleoperadora de... Tuve que hablar con una chica delicable. ¿Ves? Durante... Durante 5 minutos te lo puedes hacer. Madre. Eduardo, estás bien. Son las olas que rompen contra el casco de vuestra embarcación de ese maltratado navío por los años, el Lanzarín de las Olas, en el que ya habíais viajado algunos durante meses y otros durante apenas 3 semanas. Son las mismas olas del Mar de las Espadas que rompen con furia contra esa gran montaña que se alza desde la costa, como un auténtico gigante, hasta arrasar las nubes. Esa montaña de la que tanto habíais escuchado hablar, de la que tanto se relata en los cuentos y en las historias, en las tabernas y en las posadas, en 100 puertos a lo largo de la costa de la Espada. Esa montaña cubierta de bosques que, en su otra ladera, podéis ver como al caer, pues lanza su sombra sobre una enorme ciudad, una ciudad mayor que cualquiera que hayáis visto, donde veis como la luz de la mañana comienza a deslumbrar sobre los tejados, sobre las torres que se alzan y podéis intuir como comienza la ciudad a desperezarse. Esta muerte de Zarfrin se rolee con Nacho como Zarfrin y con Mel, Leisha, como su mujer enana. Adelante, chicos. ¡Saya! ¡Eres tú! Me voy a dar la mano con ella. En realidad de Tolkien, como los que les presentáis al público, ¿qué contenido ofrecéis y cómo se puede acceder a él? Bueno, mira, nuestro podcast está colgado en iVoox y en iTunes. Tenemos pendiente, porque lo pensamos en algún momento, colgarlo en YouTube, aunque solo fuese en formato audio, porque sé que hay gente que lo hace, que cuelga el audio con una foto de portada, y pensamos en hacerlo en su momento, pero de momento no tenemos el canal de YouTube. Entonces las vías son iVoox y iTunes. Y el contenido que tenemos es... ¿Recuerdan cómo roll initiative? Sí. Yo recuerdo cómo roll, pero... ¿Initiative es solo de texto de roll? ¿O qué? No, si open tu... Si open tu tarjeta de character sheet, vas a encontrar que en el tablo principal vas a encontrar la palabra INIT y debajo de él vas a encontrar la caja y en la izquierda de abajo... Sí, eso es lo mismo. Avent. Ok. I do the final. Ok. Listo. Ok. You're the first one. Te toca. ¿Qué vas a hacer? Lo puedo levantar y partir de un dos. Es solo huesos, tío. Es solo hueso, ¿no? Es solo hueso, ¿no? Partir un hueso. El de la columna. Capaz de esquivarlo y todo. Qué barbaridad. Lo tengo agarrado, ¿no? Es un tío grande y fuerte, ¿no? Sí. Entonces... ¿Puedes hacerle ese...? Hacer el daño directamente. Al tipo de la armadura, ¿no? Sí. Vale, entonces yo tiro 4 de 4, vale. He dado 6. Hostia. El guerrero se ha quedado a gusto. Acabo de retirar a gusto. Póllatela. Espérate, que yo también me he quedado a gusto. No, no. Pero es que... Y la flecha también. ¿Y por qué no la ha dado Santi? Igual Santi también saca al máximo. ¡Madre! Es característico, ¿eh? Vaya tela. Vaya despertador así hasta se lleva el pobre. Pues el pobre no sé ni si va a actuar, ya os lo digo. Tengo que mutear. ¿Te ha muerto? No, la primera muerte de la partida. Bueno, muy rápido. Que poco no ha durado. En mi caso... Entonces, Quasimeira, háblame. En mi caso, mi símbolo de poder probablemente haya sido... Es un anillo. Es un anillo antiguo que probablemente sea el anillo de mi antiguo marido al que obviamente traicioné. La primera decisión es cubrir o hacer o intentar hacer a lo que vinisteis aquí. A conseguir esas escamas y esos huevos de Bearon. Me acerco a Halanon y le tiro de la capa que lleve o del vestido que lleve. ¡Qué grande! ¡Buah! Estaría bien ver uno. Aunque solo fuese verlo. Lo vamos a ver, querido. Voy a dejar de mirar la misión porque estoy viendo que estoy viendo chinchetillas. Así que... Sí, eso. Se me había olvidado decir eso. Vale. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Tanto el explorador como vosotros veis un pasillo. Un pasillo alargado. Señorial. Bastante bien cuidado. Que acaba en el fondo. En una puerta. Al final de esas escaleras. Iluminado por las antorchas. Este único corredor acaba en un doble... ¡Abuelo! ¡400 años de vida y no viste nada de esto! ¡Maldición! Siempre en una cueva de enanos de mierda y... ¡Ya vuelve a hablar con los muertos! ¡Ya os dije que no estaba bien! Justo en ese momento que el enano refunfuña, que Curran refunfuña y que la... El Adrián le dice a Charlotte que no le haga caso si ve que el enano habla solo. Edgar, que te encuentras en la puerta, escuchas un bufido en la esquina. Un... Te giras... Cuando termines de comer te tienes que duchar. ¿Vale? Es... Es... ¡Ahí Adri! ¡Ha sido ese el bufido! ¡Eso ha sido el bufido de la creación! ¡Ha sido el bufido en directo! ¡Ah, claro! Empezamos con las tosterías, Enrique. Porque te tiene manía. Ya, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es la de esa mía. ¿Sabes qué? Estoy notando el poder. Estoy notando el poder. Te lo digo en serio, ¿eh? Esta. Esta es la tirada de la noche. Esta. Venga ahí. Ya verás tú. ¡Ve! ¡Toma! ¡Toma el 20 criticazo! Y... Y un daño de un punto. Estos son dos. Que son suficientes. Porque el trasgo tiene uno. Has elegido ahí al más... Al más... Al más... Malnutrido. Ahí. Tranquilo chicos. De este me ocupo yo. Nada. Lo coges por... Por el... Nada. Por los pelos que tiene encima de la cabeza. Y nada. Le seccionas. Se lo hincas en el cuello. Y la criatura... Cae. A tus pies. Con una cara. Una... Una mirada. Unos ojos. Que ves ahí. Que van perdiendo ese brillo. Se van volviendo glaucos. Mientras... Como queriéndote decir por qué. Bueno. Y muere. Y... Nada. Galans. Estás ahí tú. En combate. Piden el número de teléfono tío. Y ya quedáis otro día. Vamos. Echamos un café. Echamos un café o qué. A ver. A ver. Bueno. Venga. A ver. Como ya. El año 4. O se queda a ese magnífico número que todo jugador de rol... Odia. De la vieja escuela. Odia que es quedarse a un punto de vida. Todavía no. Sí. Gracias por ver el video.